Buenas tardes con todos. Soy Antonio Bautista Pariana, miembro del Comité Permanente Académico de la Sociedad Científica de Estudiantes en Medicina de la Universidad Nacional del Santa. Y en esta ocasión vamos a hacer una revisión breve de hipertensión arterial como parte del proyecto videos educativos y como parte de la contribución de la Universidad Nacional del Santa hacia sus inmunos. Entonces, ¿qué es la presión arterial? Bueno, es la fuerza que ejerce el volumen sanguíneo sobre las paredes de la arteria, valga la redundancia, y se basa, como estamos observando en la imagen, en dos factores. El primero de ellos es la resistencia que es variable a nivel del vaso sanguíneo y el segundo es la presión hidrostática ejercida por el contenido, por el contenido del volumen sanguíneo. Y bueno, esta se puede medir o se puede cuantificar mediante algunos instrumentos llamados esfingomanómetros, ¿no? O vulgarmente conocidos como tensiómetros, los cuales tenemos digitales y también manuales. Entonces, en base a la guía europea, ¿no? Se establecen las siguientes categorías de presión arterial, teniendo en cuenta que la óptima es aquella sistólica menor a 120 y diastólica menor a 80, y considerando ya hipertensión a partir de 140 en la sistólica y 90 en la diastólica, teniendo para esto tres grados de hipertensión, ¿no? Principalmente, HT a grado 2 a partir de 160 o 100 en la diastólica, HT a grado 3 a partir de 180 o 110 en sistólica y diastólica respectivamente. Acaba mencionar que basta con que una de ellas se encuentre en la categoría establecida para poder realizar esa categorización. Por ejemplo, si tuviéramos un paciente que tiene una presión de 140 sobre 105, si bien la sistólica encaja en una definición de HT a grado 1, pero la diastólica, por estar en 105, ya encaja en la definición de HT a grado 2. Entonces, en este caso, si este paciente ya tuviera el diagnóstico de hipertensión, se clasificaría como grado 2 porque basa con uno de esos criterios para poder categorizar al paciente en alguno de estos grados de presión arterial. Considerar también la hipertensión sistólica aislada, que es aquella que presenta elevaciones a nivel de la presión sistólica, como vemos, cumpliendo el criterio mayor o igual a 140, pero con una presión diastólica que no cumple el criterio para hipertensión, es decir, por debajo de 90. Y otras definiciones también que debemos considerar y que están presentes en la guía, como la hipertensión arterial de bata blanca, que es aquella que durante la vida cotidiana del paciente se mantiene en valores normales, sin embargo, por los factores estresantes que conciernen al hecho de una consulta médica, durante esta consulta se elevan estos valores de presión arterial. Otra es la, o bueno, todo lo contrario es la hipertensión enmascarada o ambulatoria aislada, que es aquella, pues, que durante la vida cotidiana del paciente mantiene cifras de presión arterial elevadas, pero cuando acude a la consulta estas no se encuentran elevadas o se encuentran en rangos normales. Sería todo lo contrario. Otra definición interesante es la de hipertensión maligna, que es aquella con cifras de presión muy alta, pero que se acompañan ya de una afectación a nivel ocular, con un fondo de ojo que tenga un grado 3 o 4, según la definición. Y las crisis hipertensivas que tenemos urgencias y emergencias, ¿no? Que son aquellas con una descompensación aguda de la presión arterial, generalmente ubicadas en la categoría 3, es decir, una sistólica mayor o igual a 180 y o una diastólica mayor o igual a 110. Y cuando no presenta una disfunción de órgano evidente, de órgano blanco, se considera una urgencia hipertensiva, mientras que cuando ya la presenta, ya presenta, ahí ya hay evidencia de una disfunción de órgano blanco, sería una emergencia hipertensiva. Y la diferenciación también sirve para el momento del tratamiento, ¿no? Tal vez en esta presentación no se va a hablar del tratamiento de la hipertensión, porque así lo estableció el comité, pero la parte más interesante y sobre todo para lo que nos sirve estas clasificaciones y estas definiciones es para el manejo adecuado de cada tipo de hipertensión. Y también es importante conocer esto, ¿no? De las categorías de riesgo cardiovascular. Para esto tenemos un score, ¿no? Llamado score de riesgo cardiovascular, que es un puntaje de riesgo coronario en sí, que lo tenemos aquí, ¿no? Y basta con introducir peso, edad, cifras de presión arterial, ¿no? Y de establecer el sexo, si hay antecedentes de diabetes, si el paciente es fumador o no, y de introducir algunos exámenes básicos del laboratorio como la glucosa, ¿no? El colesterol, el HDL, los triglicéridos y la creatinina. Y con esto nos arroja, pues, un puntaje, ¿no? Un riesgo promedio a los 10 años. Si este riesgo es mayor o igual al 10%, se considera un riesgo muy alto. Si va de 5 a 10%, un riesgo alto. Si es mayor o igual a 1%, moderado o menor de 1%, un bajo riesgo. Adicionalmente tenemos otros factores que nos permiten clasificar la hipertensión en alguna de esas categorías, ¿no? Como, por ejemplo, el antecedente de alguna patología cardíaca o cerebrovascular en el riesgo muy alto, al igual que una diabetes mellitus que ya haya presentado una lesión de órgano blanco también, o una enfermedad renal crónica de grado 4 o 5, considerado como grave, también. Mientras que en la segunda categoría, la de riesgo alto, por ejemplo, ¿no? Una hipertrofia de ventrículo izquierdo hipertensiva, una enfermedad renal crónica de grado 3, moderada, ¿no? O también un paciente diabético que no haya tenido una lesión de órgano blanco todavía. Mientras que en los de riesgo moderado tenemos a la hipertensión de grado 2, ¿no? Y solamente en bajo riesgo aquellas que tengan este score cardiovascular menor al 1%. Algunos otros factores que pueden modificar este riesgo cardiovascular, pues no son la presencia de comorbilidades como alguna patología psiquiátrica, autoinmune, cardíaca de base, o con una enfermedad renal crónica ya establecida y no necesariamente debida a hipertensión, ¿no? Y también recordar que a nivel de América del Sur la guía establece que a este puntaje de riesgo cardiovascular debemos multiplicarlo por 0.7 en pacientes de América Latina. En cuestiones epidemiológicas, ¿no? Los dos estudios más grandes que tenemos hipertensión en nuestro país son el tornasol 1 y el tornasol 2. Y bueno, ello nos arroja un porcentaje de cerca del 18% de hipertensos en el Perú con una variación, ¿no? A nivel de ciertos departamentos, por ejemplo, en Loreto, Tumbes, Piura. También en Lima, en Lima Metropolitana tenemos incidencias mucho más altas. Mientras que en otros departamentos es mucho más bajo todo esto, ¿no? Desde cerca del 18%, solamente el 11% están en tratamiento y solamente cerca de un 3% se encuentran controlados, ¿no? También hay estudios que permiten observar el comportamiento de esta patología a nivel de la sierra y como observamos en el mapa anterior, tenemos que es mucho más prevalente esto en la costa, ¿no? Pero en la sierra también hay algunas características interesantes y también observamos en la gráfica de la derecha que, si bien es cierto, durante las primeras décadas de vida la hipertensión es mucho más prevalente en varones, ¿no? La prevalencia se iguala a partir de los 55 hasta los 65 años en promedio y a partir de ese momento cambia la situación y en mayores de 65 años la hipertensión es mucho más prevalente en mujeres, ¿no? Esto por los cambios hormonales y ya que hasta cierta edad, ¿no? Los estrógenos son un factor cardioprotector. Bueno, en las cuestiones de fisiopatología pues tenemos un montón de factores, ¿no? Como la ingesta de sodio, la función renal y cuántas nefronas estén funcionando y algunos cambios agudos con activación del sistema simpático como en las reacciones ante el estrés, ¿no? Alteraciones genéticas, también en toda esta cascada y el sistema renal y angiotensina-aldosterona que nos va a permitir modificar el factor de la constricción de las arteriolas, ¿no? Y también las cuestiones de estilos de vida, principalmente la obesidad. Tenemos por ahí también al tabaquismo, al alcohol, que son factores importantes. Bueno, entonces todo ello se va a resumir en cualquier aumento de precarga o de la contractibilidad cardíaca lo cual afecta e incrementa el gasto cardíaco o, por otro lado, cualquier afectación a nivel de las arteriolas tanto a nivel estructural o como un aumento de su capacidad contractil lo cual afecta el segundo factor, ¿no? Que es la resistencia vascular periférica. Y estos dos factores, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica son los que finalmente generan la característica y la variación de la presión arterial. Entonces, cualquier factor que pueda incrementar cualquiera de esas dos variables va a generar un aumento de la presión arterial. Ahora, la parte del diagnóstico es bastante curiosa ya que el hecho de diagnosticar a un paciente con hipertensión significa que en adelante le vamos a poner un rótulo. No vamos a decir, este paciente es hipertenso y ya tiene una comorbilidad que siempre va a ser tenida en consideración que a partir de ese momento ya nunca podremos decir que ese paciente ya no tiene hipertensión sino simplemente que su hipertensión va a ser controlada o no controlada y lo que implica también en el mejor de los casos una terapia farmacológica generalmente de por vida. Entonces, establecer el diagnóstico debe tener bastante cuidado en esto. Una cifra de presión arterial alta no nos establece un diagnóstico de hipertensión. Entonces, aquí lo que dice la guía son que el diagnóstico se realiza basado en mediciones repetidas de presión arterial en distintas visitas. Excepto cuando sea detectada una hipertensión grave o sea grado 3 recordemos que es mayor o igual a 180 en sistólica o mayor o igual a 110 en la diastólica y sobre todo en pacientes de alto riesgo. Se menciona también que por cada consulta se deben tomar tres mediciones de presión arterial con lapsos de tiempo de 1 a 2 minutos como mínimo y si hay variación entre las dos primeras tomas se debe realizar mucho más tomas de presión arterial lo cual vemos que en las consultas diarias en nuestra realidad no se realiza como máximo a veces se le realiza una toma de presión arterial y esto es, generalmente nos confiamos en las tomas que hace triaje, enfermería y no repetimos en consulta esto. Lo mínimo deberían ser tres mediciones y se considera el promedio de las dos últimas. Ahora, lo que se realiza en los servicios de cardiología es el hecho de realizar un seguimiento a los pacientes en los cuales se sospecha hipertensión un seguimiento por un promedio de dos semanas o 15 días con tomas diarias de presión arterial y finalmente se realiza el promedio se saca el promedio de todas estas mediciones y en base a eso se establece o no el diagnóstico. La guía nos dice que deberíamos confirmarlo con cualquiera de los dos métodos que serían el MAPA el monitor ambulatorio de presión arterial o el AMPA la automedición de presión arterial que lo vamos a revisar también. Entonces, ¿cada cuánto deberíamos medir la presión arterial? Si detectamos que es una óptima cada cinco años, nos dice la guía si está en rangos normales cada tres años si está en rangos de presión arterial normal alta una vez al año por lo menos y de todas maneras excluir una hipertensión enmascarada que sería como cualquiera de estos dos métodos que ya han sido mencionados y si las mediciones resultan mayor o igual a 140 sobre 90 realizar la medición en varias consultas para obtener un promedio y como diagnóstico utilizar esta cifra y también confirmar en la manera de lo posible este diagnóstico mediante el MAPA o el AMPA. Ahora, también para medir la presión arterial existen un montón de recomendaciones y condiciones para que la presión para que la cifra de presión detectada sea la más fiable por ejemplo el paciente debe estar en un lugar tranquilo y sentado por lo menos cinco minutos antes de que sea tomada la presión ya se mencionó que se deben realizar tres mediciones esto en el caso de que el paciente no tenga ninguna arritmia porque si la tuviera tendrían que realizarse mucho más mediciones ¿no? como mínimo cinco ahora ¿qué más? sí, los manguitos el manguito debe ser adecuado ¿no? para la edad y para el grosor del brazo en algunos pacientes tendrá que usarse manguitos mucho más anchos en los pacientes pediátricos hay manguitos especiales ¿no? y en pacientes estándar pues debe tener un 35 centímetros de largo por 12.5 de ancho ¿no? también es importante la posición del paciente la espalda el brazo las piernas deben estar apoyadas para que la contracción muscular isotónica no eleve las cifras de presión se recomienda también la guía recomienda que se utilicen en los dispositivos electrónicos ¿no? siempre y cuando estos hayan sido validados por la American Heart Association o en todo caso el método auscultatorio también es una recomendación ¿no? utilizando como cifra de presión sistólica la fase 1 de los ruidos de Kortkoff y como cifra de presión diastólica la fase 5 o el último ruido que escuchemos ¿no? también se recomienda en la primera consulta pues medir en ambos brazos ¿no? la presión arterial y bueno en caso la diferencia sea mayor a 10 o mayor a 15 según diversas literaturas descartar alguna alguna patología arterial periférica pero en caso que no sea así pues no tomar como referencia el brazo del valor más alto para realizar las futuras mediciones y bueno también antes de realizar la medida de presión arterial detectar la frecuencia cardíaca por palpación del pulso ¿no? para poder descartar alguna arritmia como una fibrilación auricular que de todas maneras nos cambiaría las condiciones en las que en las que debemos palparla en las que debemos registrar ¿no? las cifras de presión arterial y bueno como habíamos dicho para una consulta médica los puntos de corte son 140-90 si lo hiciéramos con un mapa ¿no? con una medición ambulatoria sería el punto de corte 130-80 y si utilizaríamos un un ampano sería 135 sobre 80 y bueno estos métodos confirmatorios no tienen algunas ventajas y otras desventajas principalmente con ambos se puede identificar una hipertensión de bata blanca o una hipertensión enmascarada que debemos considerarlo siempre de los dos el que tiene mayor potencial pronóstico y diagnóstico es el mapa pero es más caro está poco disponible puede ser un poco incómodo para el paciente sin embargo también nos permite realizar mediciones nocturnas o medición en situaciones cotidianas como actividad física por ejemplo entonces es la mejor pero la más cara también y la menos disponible mientras que algo aceptable sería el AMPA la automedición de presión arterial lo cual aquí se realiza una toma en la mañana y una toma en la noche bajo casi las mismas circunstancias que hemos mencionado en un ambiente tranquilo en silencio con un reposo mínimo de cinco minutos el paciente debe estar en una posición adecuada apoyando espalda piernas y los brazos también con el puño a la altura del corazón etcétera etcétera y bueno necesitamos para esto también que el paciente conozca los dispositivos aunque cada vez son mucho más fáciles de utilizarlos estos tensiómetros digitales como se les conoce sino que no es tan fiable por todas las variables que hay por los posibles errores de medición ya que esto no detecta la presión del paciente cuando está durmiendo y ya que solamente se puede medir la presión arterial estática en reposo mientras que el mapa lo puede medir en situaciones de movimiento de actividad como habíamos mencionado pero es más barato definitivamente es mucho más económico que el mapa y bueno todas otras todo lo otro de la exploración física y de pruebas complementarias que debemos considerar tener presente siempre que la hipertensión no solamente es eso y de hecho se le llama el asesino silencioso porque casi es asintomático sin embargo dentro de un periodo de tiempo esto se va a expresar en un daño de distintos órganos blancos así que siempre una evaluación neurológica el examen de fondo de ojo evaluación del perfil renal del perfil hepático evaluación también de arterias periféricas y de arterias carótidas una evaluación siempre cardíaca y también algunas otras pues no descartar las presencias de otras enfermedades que podrían complicar el cuadro como enfermedad tiroidea cuchina acromegalia diabetes que también se ha hablado entre otros también es importante siempre la evaluación nutricional de esos pacientes con peso talla IMC y circunferencia de la cintura circunferencia abdominal y bueno para finalizar esta revisión rápida que hemos hecho presentamos algunos artículos que no son tan nuevos pero si son curiosos siempre observamos en los servicios de emergencia el uso de captopril sublingual cuando en ningún momento la guía lo dice o ninguna guía lo recomienda es más el manejo adecuado de una emergencia hipertensiva es con otro tipo de fármacos como la betalolo ni carvipino según las guías sin embargo no están disponibles en nuestro país entonces que se utiliza el captopril y como lo utilizamos sublingual eso no está descrito ni recomendado en ningún lugar entonces hay estudios que comparan el empleo de captopril sublingual con su uso adecuado que sería la vía oral y bueno como conclusiones encontramos este estudio del 2012 que no encuentra ninguna diferencia entre la vía oral o la vía sublingual en la eficiencia del control de la presión arterial y recomienda como no hay una diferencia establecida el uso por vía oral este otro estudio por ejemplo del 2015 encuentra que a los 60 minutos de uso el efecto es el mismo sin embargo la reducción es mucho más rápida ya que a los primeros 30 minutos las cifras de presión han disminuido mucho más rápido con la vía sublingual frente a la vía oral entonces todo esto es discutible todavía y faltan más estudios que pues respalen los resultados de esto y podamos obtener información mucho más validada acerca de este uso y también considerar pues las recomendaciones del año pasado sobre algunos medicamentos que se usan como esta noticia que fue escándalo realmente lo del valsartán que contenía el NDMA una sustancia probablemente cancerígena sin embargo fue solamente en un lote en un lote chino pero todas las los lotes de valsartán fueron retirados y actualmente no se recomiendan por eso y bueno también sobre la hidroclorotiazida un fármaco que es bastante utilizado muy utilizado en lo que es el manejo de la presión arterial bueno como ya sabrán el manejo adecuado de la presión arterial siempre es con terapia combinada y en muy pocos casos es con monoterapia entonces uno de los medicamentos más utilizados es este diurético tiazídico pero se encontró un probable riesgo de cáncer cutáneo no melanocítico incrementando el carcinoma de células basales en 1.3 veces y el riesgo de carcinoma de células escamosas en 4 veces así que las recomendaciones sobre todo es la protección frente al sol y evitar su uso en la manera que sea posible y bueno eso sería todo muchas gracias espero que haya sido de su agrado y que tengan buenas tardes gracias